política del Partido Nacional que ha planteado un aspecto importante que tiene que ver con la reivindicación de los derechos de las personas afrodescendientes en nuestro país y en particular en lo que tiene que ver con la cultura y con actividades específicas para difundir la cultura y la integración y además obviamente combatir el racismo en nuestro país. Sí, porque la senadora Gloria Rodríguez participó en el Foro Internacional de Parlamentarios y Parlamentarias Afro y al regreso de Uruguay tiene una visión global sobre lo que pasa con las colectividades afrodescendientes en otros países y en nuestro propio país dijo que hay una deuda histórica en Uruguay con este sector de la población, representa un nuevo por ciento de la población total del Uruguay, pero según su punto de vista y luego de volver a esta cumbre mundial, hay falta de iniciativas que eduquen, informen y trabajen sobre los prejuicios que hay en Uruguay sobre esta colectividad. Estamos en contacto con la senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez. Bienvenida. Sí, buenos días. Realmente es un gusto estar nuevamente con ustedes en este prestigioso programa televisivo. Bienvenida. Bienvenida, senadora. Muchísimas gracias. ¿Cómo fue este Foro Internacional de Parlamentarios y Parlamentarias Afro y con qué sensación se queda? ¿Cómo estamos en Uruguay respecto a lo que contaron los legisladores de otros países? Sí, en primer lugar, nosotros concurrimos en representación de nuestro país, invitados por el gobierno de Costa Rica y por Naciones Unidas, a la celebración del primer día de las personas afrodescendientes, que fue una resolución votada en diciembre de 2020, impulsada por el gobierno de Costa Rica y copatrocinada por 53 países y que en la Asamblea de Naciones Unidas se decretó el 31 de agosto, Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Esa fue la conmemoración y dentro de esos actos conmemorativos se realizó el Foro de Parlamentarios Afros. El Día Internacional de las Personas Afrodescendientes es sumamente importante para todos nosotros porque es una lucha contra este racismo sistemático por el cual estamos transitando y que Uruguay no es ajeno, que cuando se reconoce que todos los seres humanos somos miembros de una misma especie con igualdad de derechos y dignidad, eso en los hechos realmente no se presentan. Entonces, ese día es reivindicar el legado del colectivo afrodescendientes, su contribución a las diferentes sociedades y luchar por nuestros derechos humanos, porque hay una violación sistemática de los derechos humanos hacia nuestro colectivo. Por eso la consigna era no dejar a nadie atrás, superar los obstáculos y garantizar la inclusión de la población afrodescendiente en América Latina y el Caribe. Participaron también representantes africanos, lo cual enriqueció enormemente dicho encuentro. En comparación con las experiencias que le relataban los legisladores de otros países de América, ¿cómo ubica al Uruguay en este plano? Uruguay, nosotros hemos avanzado durante las últimas décadas con el tema de los afrodescendientes, estamos trabajando para tirar abajo ese concepto tan falso y dañino que nos hace tanto mal, de ese concepto que ya científicamente ha quedado comprobado que no es así, que es de la superioridad de algunas razas. Uruguay ha avanzado, Uruguay hoy cuenta con la ley 19.122 de acciones afirmativas hacia el colectivo afrodescendiente, que es otro tema que no se cumple lamentablemente desde que se promulgó, el cumplimiento no ha sido el deseado, pero acá hay dos situaciones que son paralelas. Por un lado, que los gobiernos han incumplido y por el otro lado, que tenemos que ser conscientes que apostamos a un cambio de paradigma. Si nosotros no estamos preparados, no estamos educados, cuando se realiza un llamado, realmente nuestro currículum no está de acuerdo al llamado, no llenamos las bases de los llamados, entonces tenemos que trabajar por la educación. Hemos avanzado también en los organismos del Estado, que contamos con unidades étnico-raciales. En Uruguay fue algo que a nosotros realmente nos sorprendió, que es uno de los pocos países al cual el colectivo afrodescendiente tiene el acceso a Internet en sus hogares. Venimos trabajando, hemos avanzado con el apoyo de la organización civil, pero obviamente nos falta. En Uruguay el colectivo afrodescendiente siempre se ha caracterizado por un colectivo empobrecido. Es una de las cosas que debemos de trabajar, es un compromiso que nosotros, un compromiso que tenemos, un compromiso de gobierno, un compromiso que se firmó en el gobierno cuando se presentó, lo dijimos, que íbamos a trabajar para reivindicar a nuestro colectivo. Y así lo hicimos. En el presupuesto presentamos un proyecto que fue aprobado por todos los partidos políticos, que es de promoción hacia el colectivo afrodescendiente con fondos propios. Esto por primera vez en la historia de nuestro país, el colectivo afrodescendiente cuenta con fondos propios para sus políticas. Y es una reivindicación porque existe una deuda histórica con el colectivo afrodescendiente, no nos podemos olvidar que en la abolición de la esclavitud fueron reparados quienes tenían a los esclavizados y no a las personas esclavas. Por eso nosotros, obviamente, venimos con planteamientos hacia nuestros colegas parlamentarios para trabajar con la organización civil, para esa reivindicación histórica y la reparación. Nosotros consideramos que hemos dado un gran paso, que este gobierno ha dado un gran paso referente a la reparación y es esta unidad, esta división que está funcionando en el Ministerio de Desarrollo Social con fondos propios y que estamos destinando hacia la educación. Gloria... Nos hemos reunido con el... Sí, escucho. Sí, justamente sobre ese tema la quería consultar. Esto que usted está contando sobre los fondos propios, ¿a qué se van a destinar concretamente? ¿Cuál es el plan que tiene el gobierno para esto? Sí, apuntar a la educación. De la pobreza, y cuando hablo de pobreza, porque cuando vamos a estos encuentros, a nosotros nos causa un gran pesar decir que nuestro colectivo, el colectivo afro-uruguayo, es un colectivo empobrecido, que está concentrado en las periferias de las ciudades. Y aquí apostamos a la educación. Poder apoyar con becas, pero realmente con un seguimiento de quienes se vienen destacando en sus estudios nos manifestaban que en la universidad, en los primeros semestres, los jóvenes afros abandonan sus estudios. Bueno, vamos a trabajar, vamos a apostar a la educación. Es uno de los paradigmas que este gobierno está trabajando. Trabajar también, obviamente, con la vivienda, pero vuelvo a reiterar, tenemos que cambiar nuestro discurso. Pero usted misma lo dice, señora, sigue habiendo dificultad de acceso para la población afro a los derechos básicos como la educación, y también después en un futuro para el trabajo, o sea, la representación afro en distintos sectores de la sociedad tiene mayores dificultades de acceso que otros sectores de la población. Eso usted lo está planteando, que es algo que se mantiene. Sí, no, por supuesto. No, por supuesto que sí, eso no lo podemos negar, lamentablemente. Sí, se tiene mayores... Es que tenemos un racismo sistemático, y tenemos que trabajar profundamente. Tenemos dificultades para los trabajos, tenemos dificultades para cargos de decisión, somos muy pocos los afrodescendientes que logramos ocupar cargos de decisión, y son excepciones. Entonces, debemos de trabajar para tirar esas barreras. Y ese es el compromiso del gobierno, de las organizaciones civiles y de los privados, de las empresas privadas. Es muy importante que podamos hablar de estos temas, que habla, sí, que habla de que estamos reconociendo que en nuestro país existe el racismo, y no somos ajenos. El negarlo profundiza esas brechas. Debemos decir, sí, estamos trabajando para superarlos, y estamos trabajando todos, porque tenemos que trabajar como una hermandad única, una hermandad humana, sin esas diferencias por el color de piel, por el lugar donde nacimos, por el barrio donde vivimos. Y eso se acentúa muchísimo en el colectivo afrodescendiente. También quiero decirles que, bueno, se instaló un foro permanente de legisladores parlamentarios afrodescendientes, los cuales nos vamos a estar sesionando a través de las plataformas que hoy por hoy son tan usuales, y luego con encuentros presenciales para avanzar. Es nuestra intención poder trasladar el foro presencial a nuestro país, que es sumamente importante, porque tenemos una población de un 9% según los registros del último censo, pero que seguramente en los próximos va a haber un aumento, no nos podemos olvidar de la migración que tiene nuestro país. Y es sumamente importante reconocerse y reconocernos. Reconocer que pertenecemos a una sociedad multicultural y multietnica. Sin duda, senadora. Muchas gracias por esta entrevista. Vamos a estar siguiendo atentamente todo cómo avanza este tema. Obviamente todos comprometidos en superar esa lacra que es el racismo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y sé que el compromiso que tienen en difundir estos temas son ustedes sumamente amables. Muchas gracias, senadora. Que pasen muy bien. Bueno, muy bien. Una pausa. Sí, hacemos la...